¿Qué es la economía digital? Una profunda satisfacción poder hospedar aquí en el Centro Cultural de la Ciencia esta reunión del G20 que tiene que ver con la economía digital. Definitivamente para Argentina es muy importante poder ser presidente del G20 este año y dentro de la agenda que tiene el G20, donde los tres principales objetivos son el futuro del trabajo, la seguridad alimenticia y la infraestructura para el desarrollo, tenemos la agenda de la economía digital. La posibilidad de que trabajen juntos sector privado y agendas públicas, G20 y G20, es realmente relevante porque con esto nutrimos ideas, compartimos proyectos, la Argentina está trabajando en su agenda digital y esto tiene que ver tanto con gobiernos digitales como con economía digital, talento digital. Por eso la Ciencia y Tecnología tienen un papel protagónico en este cambio porque hoy la economía digital pasa no solo por tener un estado más eficiente sino por tener información útil y poder mejorar a través de ella la calidad de vida de la gente. Fundamentalmente a partir del desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica que son las que van a generar el trabajo del futuro.